Estos de aquí son los nuevos Huawei Freeboots 4 y son los mejores auriculares inalámbricos que he podido probar en toda mi vida El año pasado tuve la suerte de probar y traeros al canal los Freeboots 3 unos auriculares increíbles que me parecieron muy buenos y que tuve la suerte de estar usando durante más de un año pero estos son la renovación y Huawei ha mejorado todas esas cosas que habría que mejorar para llegar prácticamente a la perfección Lo primero de todo voy a hablaros del apartado del diseño porque son muy similares a los Huawei Freeboots 3 o que por ejemplo os van a recordar a los Airpods de Apple Deciros que cuando hablamos de auriculares inalámbricos tenemos de dos tipos Los que tienen almohadilla y los que no tienen almohadilla y esta diferencia es muy importante porque dependiendo de cual sea tu tipo de oreja hay unos que te van a ajustar bien y otros que se te van a estar cayendo cuando hagas algún movimiento brusco por lo que te recomiendo que antes de comprarte unos u otros vayas a la tienda te los pruebes y elijas cual es con el que te sientes más cómodo Si para ti los que no tienen almohadillas son los mejores como por ejemplo es mi caso estos Huawei Freeboots 4 son espectaculares y no tienen rival lo mejor de todo es que son mucho más baratos que por ejemplo los Airpods de Apple siendo mucho mejores y lo que destaca es que son extremadamente ligeros pesan tan solo 4 gramos que cuando te los pones en las orejas y los llevas puestos durante unos 10-15 segundos ya dejas de notarlos y sientes una sensación de calidad y de confort que yo no había sentido con otro tipo de auriculares pero no por ello significa que tengamos ni una mala batería ni una mala calidad de audio ni muchísimo menos una mala cancelación de ruido porque es una de las cosas que más ha mejorado Huawei El año pasado teníamos una cancelación de ruido decente teníamos un micrófono destinado que nos permitía una cancelación de ruido de hasta 10 decibelios esto significa que cuando teníamos algún tipo de ruido que superara estos 10 decibelios nos sirva a interrumpir y perturbar un poco todo lo que estuviéramos escuchando bien sea escuchar un vídeo, una canción o si estuviéramos haciendo una llamada pero esta vez Huawei lo ha mejorado y le ha incorporado hasta dos micrófonos para que la cancelación de ruido sea mucho mejor muchos fabricantes dicen que sin almohadillas la cancelación de ruido no es lo suficientemente buena y sí que es verdad que no llega a esos niveles de excelencia pero creo que estos Freebus 4 lo han hecho extremadamente bien para ser auriculares que no tienen almohadilla y la cancelación de ruido es muy buena os lo puedo asegurar porque por ejemplo en transporte público o en calles que están muy transitadas nos aísla bastante bien del exterior y nos podemos centrar en esa canción que estamos escuchando en ese vídeo que estamos viendo o si estamos teniendo una conversación telefónica poderle prestar la máxima atención y que no nos interrumpan el sonido de los coches o las conversaciones de otras personas además al tener una muy buena duración de batería nos va a permitir estar prácticamente todo el día con estos auriculares sin tener que estar preocupándoos por cargarlos ¿cuánta batería tienen realmente? pues según dicen las especificaciones son 4 horas en los auriculares y 20 horas si los cargamos en el estuche de carga la verdad es que la duración que ha dicho Huawei es bastante certera a mí me ha llegado aproximadamente a unas 3 horas y 40 minutos con los auriculares que están muy pero que muy bien y si los cargamos en el estuche nos da para cargarlos 5 veces lo que podremos llegar aproximadamente a unas 18-19 horas de batería que por ejemplo aunque hagamos algún viaje muy largo no nos vamos a tener que preocupar porque encima en tan solo 10 minutos de carga vamos a tener para más de una hora y media seguida escuchando música así que si eres una persona que viajas mucho o que te gusta escuchar mucha música o los necesitas para tu jornada laboral que sepas que en unos 30 minutos vas a tener para prácticamente otras 3-4 horas seguidas escuchando música, haciendo llamadas, etc además para poder cargar este estuche tenemos dos sistemas el puerto USB tipo C que lo tenemos en la parte inferior y tenemos tecnología de carga inalámbrica esto significa que lo vamos a poder cargar con nuestro smartphone si tiene tecnología de carga reversible o obviamente con cualquier cargador que sea compatible con carga inalámbrica además de por supuesto poder cargarlo con el cable ¿Qué tal es la calidad de audio de estos Huawei Freeboot 4? pues os lo tengo que decir a mí personalmente me ha encantado ¿Por qué? porque creo que tiene la perfección prácticamente si estamos hablando de auriculares True Wireless pensad que estos no son unos Huawei Freeboot Studio no son unos Beats y no son los AirPods Max estos auriculares super grande que se ponen aquí en la cabeza que son de diadema que valen 300, 400 o más dinero esto cuesta 150 euros aproximadamente y poder tener esta calidad de sonido en unos dispositivos tan pequeñitos que guardamos en nuestro bolsillo me parece sorprendente así que si eres un auténtico audiófilo y te gusta mucho escuchar música, llamadas con auriculares te puedo asegurar que la calidad de sonido es muy pero que muy buena además una de las cosas que me ha gustado es que desde los propios auriculares podremos gestionar nuestra música si hacemos una doble pulsación activaremos, pausaremos o reactivaremos la canción y si estamos viendo un vídeo en YouTube pues exactamente lo mismo si mantenemos pulsado durante unos 2-3 segundos activaremos o desactivaremos la cancelación de ruido que como os digo es bastante buena y esta vez han incorporado gestos táctiles por lo que si deslizamos hacia arriba o hacia abajo podremos subir o bajar el volumen de aquello que estemos escuchando así que desde los propios auriculares podremos gestionar todo lo que estemos escuchando sin necesidad de sacar nuestro smartphone nuestro ordenador, nuestra tablet o lo que sea porque obviamente estos auriculares son compatibles con todos los dispositivos que tengan conectividad Bluetooth porque vienen con Bluetooth 5.2 y esto es muy importante, ¿por qué? porque con Bluetooth 5.2 además de que la distancia que podemos tener entre los auriculares y el dispositivo con el que los tenemos vinculado es mucho mayor los podemos tener conectados a dos dispositivos al mismo tiempo por ejemplo si tenemos el smartphone personal y el smartphone del trabajo podemos ir intercambiando dependiendo de cuando tengamos que estar con uno o con otro sin necesidad de hacer cambios o por ejemplo lo podemos tener con nuestro smartphone y con nuestro ordenador cuando queramos ver una película simplemente los cambiamos en un segundo y obviamente como os digo es compatible con cualquier smartphone del mercado con cualquier tablet y con cualquier ordenador que obviamente tengan conectividad Bluetooth no es necesario que tengas un smartphone de Huawei si tienes un Xiaomi, un Redmi, un Realme, un Samsung o incluso un iPhone te vas a ajustes Bluetooth y se emparejan en unos 15-20 segundos y ya puedes empezar a disfrutarlos y siendo sinceros para mí estos se han convertido en un imprescindible porque como os digo es algo que llevas en el bolsillo, no molesta y cuando los pruebas y te das cuenta de la calidad de sonido que ofrecen la buena cancelación de ruido, buena batería y lo cómodos que son de llevarlos por el poco precio que cuestan no se me ocurre ninguna otra alternativa ni los AirPods de Apple, ni los Freeboots 3 y por supuesto para mí ningún otro que tenga almohadillas porque para mí son mucho más incómodos y deciros que vienen con protección IPX4 por si los quieres utilizar para el deporte que sepas que son resistentes contra el agua y contra el sudor pero no significa que te puedas meter a duchar o a la piscina con ellos porque contra eso obviamente no van a resistir pero al final lo que importa es vuestra opinión así que dejadme por la caja de los comentarios que os han parecido estos nuevos Huawei Freeboots 4 y si preferís los auriculares que tienen almohadilla o los que no la tienen como yo si os ha gustado yo os agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir teniendo el mejor contenido al canal y que si todavía no estabas suscrito lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí abajo y activar la campanita porque ya sabes ¿no? que esto es Intelector y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!